La Asociación de Charros del Dorado, tiene el honor de invitar a todos nuestros seguidores, al 50 aniversario de su lienzo charro, ubicado en Colinas de Huastepec, por supuesto en el estado de Morelos. Habrá torneo por equipos, por lo que los esperamos para cerrar el mes de julio, los días jueves 25, viernes 26 y sábado 27, con tres grandes charreadas por día. Mientras que el domingo 28, habrá competencia por la mañana y enorme feria de escaramuzas por la tarde, con lo cual pondrán broche de oro a los grandes festejos. Pero eso no es todo, pues las noches del viernes 26 y sábado 27, se realizarán un caladero y un coleadero, respectivamente. Ambos certámenes individuales, serán avalados por los creadores de caballos cuarto de milla México. Te esperamos con toda tu familia y amigos, porque como siempre, te aseguramos gran ambiente y excelentes atenciones de los anfitriones, además, te puedes hospedar en el Dorados Convention & Resort, para que conjugues charrería y vacaciones de verano. Acompáñanos, te vas a divertir, o si lo prefieres, tendremos transmisión en vivo, porque gracias a ti, Charros del Dorado y el Hotel Dorados de Huastepec se ven mejor. Desde la mirandilla, Adórate, y mirandillízate.